Mira, se ha creado un gran revuelo en las redes sociales con una fotografía que aparece de Francisca Lachapel con un vestido que resalta el tamaño de sus senos Entonces se ha estado hablando de si son originales los senos de Lachapel o si son fabricados, Chanti Muy fuerte Porque es que la gente en las redes sociales es atento hasta que tú te dobles un chingo y tomaste una foto de espalda Pero mira que histrionismo tiene ella, pómela un chín Es que llegó la Mayimba Ay, Dios mío Ay, Dios mío, mire, pero ustedes como que son más bonitos de cerca Es verdad Una pregunta, Fabriera Adela Ven acá, pero tú no eres el de corazón indomable que tenía amor con Ana Brenda y ahora está metido en amor con Marte Perroni Déjame ser tu gata Déjame ser tu gata, me enseñaste Esa fue la primera prueba Hace tres años, ¿no? Lo que pasa es que ella es muy talentosa, tú sabes Sí, hace como tres años Sí, pero realmente decir que ustedes saben que ella estaba en los cuerpos hub de Luz García y ahí todo el mundo se esfuerza Perdón, perdón, que Ventura está hablando por teléfono Chanti con el permiso Enfocamelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo ¡Que lo siga! Mira Mira Ven, ven Tú quieres hablar duro Ven, que tú eres mi hermano Venga, está llamando que viene para acá el mes que viene No, por eso hoy queríamos saberlo Bienvenido a la sobrina, bienvenido Pero yo creo, Ari, yo que la gente debería dejar de criticar tanto a las figuras Así fue la primera prueba que se le hizo a ella La primera prueba que se le hizo a nuestra belleza latina, a Francisca Lachapel Que es un orgullo de la República Dominicana Porque ha demostrado tener las condiciones necesarias para mantenerse en la televisión latina de los Estados Unidos Si se puso o no los senos, si se hizo cuadritos o no, eso no importa Porque mientras no llegue a las exageraciones, que sea tan morbosa Y mientras pueda siempre mostrar su talento, que es lo principal ¿Qué importa? Bienvenido sea, porque dime, vamos a sufrir por eso A Francisca que siga adelante, que este pueblo la quiere y la puede Así mismo Sean hechos, no sean hechos, sean naturales, no sean naturales No le pare a eso, Francisca Así es Todo va bien Ella muestra su principal recurso, el talento Bueno, muchísimas gracias, la verdad de Aridio, ya el guiso está prevenido